Hola, te habla el padre Tommy Ninn Mitchell del Movimiento Apostólico de Schoenstatt. Nos encontramos en el miércoles de la vigésimo cuarta semana del Tiempo Ordinario. Hoy meditamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 31 al 35. En aquel tiempo dijo Jesús, ¿con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se le parecen? Se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza y se dicen entre ellos, les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen, ha perdido la cabeza. Llegó el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas, queridos hermanos, la crítica de Jesús en el Evangelio de hoy va dirigida a aquellos que nunca están conformes, en particular en el ámbito de la fe. Muchas personas se quejan de que Dios es demasiado bueno y misericordioso con los demás, y demasiado duro y estricto conmigo. En pocos casos, la queja puede ser al revés. El mundo de hoy también tiene la costumbre de armarse un Dios a la medida de cada uno. Creemos que Dios opina sospechosamente igual a como opino yo. Hay 100% de coincidencia entre Dios y mis convicciones. Por eso es que desconfío de aquellos que se presentan como enviados de Dios, pero no están de acuerdo conmigo, incluso si ellos son Juan el Bautista o el mismo Jesucristo. Jesús nos llama una y otra vez a la conversión. ¿Pero para qué sirve la conversión, si Dios está en todo de acuerdo conmigo? Por ello, a este Evangelio es bueno leerlo junto con la primera lectura de este día, el conocido himno al amor de San Pablo. Porque el camino de la conversión es el camino a la madurez y a la plenitud del amor. En el Evangelio, Jesús pone la crítica en boca de niños. Los niños, esos niños o muchachos, nos están exigiendo a nosotros una madurez en el amor. Ese amor que es el Espíritu Santo en la Trinidad y que, dice el Señor, sopla donde quiere, y en especial a través de aquellas personas que han sido enviadas por el mismo Dios para darlo a conocer. ¿No te parece mejor que, en lugar de criticar a los demás, busquemos aquellas cosas del Espíritu de Dios que hay en ellos y nos esforcemos por cambiar nuestra propia vida? Y que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.